A una semana de que el tri se juegue el boleto para asistir a la Copa del Mundo de Brasil, en la apertura 2013 llega su última jornada con 5 de los 8 invitados a la liguilla ya asegurados, con la pena de campañas para el olvido de dos de los llamados grandes como son Chivas y Pumas, y tres boletos disponibles a la fiesta por los que lucharán 5 equipos. América tiene el boleto número 1 con todo y super liderato ya asegurado, Santos de Torreones segundo seguido de la máquina de Cruz Azul. Los Panzas Verdes de León marchan cuarto y los Diablos Rojos del Toluca son quinto, conjuntos que ya tienen asegurado su boleto a la liguilla y solo les queda la posibilidad de mejorar su posición en la tabla para intentar cerrar como local en los cuartos de final. Los equipos que lucharán por asegurar su boleto en la última fecha son Jaguares, al que le basta con un empate para tener su invitación en la bolsa, Morelia que recibirá en el Morelos al Puebla y que de ganar tendrá su boleto para la fase final, misma situación que tendrá que cumplir Querétaro, que cerrará el torneo en su visita a Pachuca. Tigres y Tijuana tienen posibilidad de liguilla, siempre y cuando ganen sus encuentros ante Atlas y Pachuca y al menos muerdan el polvo Querétaro y Monarcas. Así que 5 equipos por 3 boletos y una liguilla amenazada por tormenta y desolación, al menos hasta que el Tri regrese de Nueva Zelanda con el boleto a Brasil 2014, o la liguilla del fútbol mexicano pasará de fiesta al recordatorio de que nadie en México querrá saber de fútbol. ¡Gracias!